Las caricaturas y dibujos animados han existido desde a finales del siglo pasado, hay de todo tipo, que cualquiera podemos elegir las series que nos guste, pero hay un área donde las productoras deben tener cuidado, y es en las series animadas para adultos, ya que hay una linea muy delgada entre la serie para adultos y lo que solo un adulto puede ver, ya sabes. Este caso ocurre en la serie animada de Ren y Stimpy, esta serie fue transmitida por la productora de Nickelodeon en los años 90 y a principios de los 2000, esta poseía un humor negro y bizarro, que en las primeras 5 temporadas eran aceptables, pero es en la sexta y última donde pasaron la linea ya antes mencionada. En si, la temporada 6 que posee 7 episodios, en cada uno de ellos se pasaron, Nickelodeon no le gustó, y es en el episodio 4 de esta, que dio la última gota del vaso, y ahora verás la razón de su censura total de este episodio en Nickelodeon. Antes que nada, te advierto que si piensas que esto no lo debes ver, no lo hagas, no pondré imágenes que sobrepasen los lineamientos de la comunidad, solo te lo contaré de una forma formal con imágenes que a simple vista no son nada, pero junto al episodio cambia el significado, así que ya sabiendo eso, continuemos. Comencemos con lo más sencillo, el título del episodio, este era, Orgía en la playa, si eres mayor ya sabes que es, pero creo que de aquí viene la ola de títulos engañosos en YouTube, ya que no tiene que ver nada el título con el episodio, las razones por la cual fue censurado son muy obvias al ver el episodio, Bromas dirigidas al sexo por doquier, creo que cada dos minutos aparecía una, la censura era mala, bueno para los mayores no importa, pero no había censura, mostraban los besones de las mujeres, e incluso estaban en toples, Habían bromas no de doble sentido, sino directas, que eran dirigidas al sexo, sabemos que es un humor negro y bizarro, lo cual anteriormente lo ocupaban bien, en este episodio podría decir que es hentai sin el acto, Ahora te mostraré 4 imágenes que no muestran nada, pero te explicaré que significan cada una de ellas, para así tengas una idea de que puedes encontrar aquí si ves el episodio. Mira a esta chica, que está persiguiendo una pelota, pues esta en escenas siguientes, se le puede ver que tiene un delantal como traje de baño, y se empina para recoger la pelota, y muestra todo, además después de esa escena, de repente se le ocurre quitarse el brasiel, Mostrando a nosotros sus pechos sin censura, te diré una no muy fuerte, pero si desagradable. Esta imagen que ves de Ren, y el hombre con mucho pelo, que le está dando respiración boca a boca, a simple vista no es nada, pero Ren se ahoga, pensando que una de las salvavidas mujer, le daría respiración, pero al final, es este hombre, Lo desagradable es una toma, en la que Ren le mete la lengua al salvavidas, y todos lo podemos ver. Mira la siguiente imagen, la mujer de los ojos cafés, pues esta mujer se baña con Stimpy, y esta lo confunde con una celebridad, y deja ver todo por tener el autógrafo de Stimpy, Quien es el que la baña a ella, claro, sucede en escenas posteriores, y por supuesto, sin censura. Y la última, ¿Has visto la miniatura del video? Pues esta, es la siguiente escena de esa imagen, aquí puedes ver a Ren lavando algo con jabón, pues recuerdas a la otra mujer en la foto anterior, Creo que si, si eres hombre, pues aunque no lo creas, lo que estás viendo, es Ren lavándole los pechos a esa mujer, y todo sin censura alguna de esos mismos. Como acabas de ver, estas son algunas de muchas escenas, muy pasadas de la raya, que se encuentran en el episodio, Y se rumora, que ese episodio, y la temporada completa, dio a luz la cancelación de esta serie animada, Ya que Nickelodeon, se dio cuenta de que niños, veían esto, a pesar de que sea para adultos, Además, también se rumora, que a partir de la cancelación de esta, Nickelodeon decidió, ya no promover series para adultos, Y se dedicó a mostrar, series para niños y jóvenes. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, Dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más, Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!